¡Hola! Nuestro tema de hoy en día va en torno al garbanzo, un alimento básico en la dieta española. El nombre científico del garbanzo es Ciceretinum. El garbanzo es una planta anual de porte pequeño con hojas imparipinadas y con folios dentados. Sus vainas albergan entre dos y tres semillas. A diferente de otras legumbres que hemos estudiado, el garbanzo tiene un uso básicamente como alimentación humana. De hecho, es una de las legumbres más importantes en la dieta del mundo. Si pensamos en garbanzos, generalmente pensaremos en el uso directo de la semilla en forma de cocidos o diferentes formas en ensalada cuando están cocidos y embotados. Sin embargo, hay más opciones con el garbanzo. Por ejemplo, el uso de harina de garbanzos, que se ha usado mucho tradicionalmente y hoy en día con las recetas sin gluten ha vuelto a tener un importante auge. Los garbanzos tostados y salados, que son también típicos de nosotros, y también otras formas de consumo de garbanzos más novedosas para nosotros, que han entrado detrás de otras culturas. El hummus, que es una pasta de garbanzos con limón y con sésamo, que es muy común en todo el Oriente Próximo. Y el falafel, que es una pasta de garbanzos frita, que también puede ser con habas, que se consume muy frecuentemente en el Oriente Medio. Es un plato estándar y, de hecho, está en McDonald's, incluso en McDonald's europeos, como una alternativa vegetariana a las hamburguesas. El origen del garbanzo, como muchos de nuestros alimentos básicos, más tradicionales, está en un lugar entre Turquía y Siria, donde se vive la especie salvaje que dio origen al garbanzo. Es complicado en las legumbres saber cuándo comenzó la domesticación, porque los primeros cambios que ocurrieron no fueron en el tamaño del fruto, de la semilla, perdón, sino que fueron más bien en cuestiones como la retención de la semilla a la vaina o, por ejemplo, en el caso del garbanzo, cambios en la fenología. El garbanzo es una especie que crece fundamentalmente en invierno. Sin embargo, cuando crece en invierno, aunque produce más, tiene grandes problemas con algunos hombros, hongos de género ascofita, que pueden arruinar toda la cosecha. De modo que los garbanzos se domesticaron para plantarse en abril, en primavera, y recogerse en junio, por lo que se evitaba los daños por hongos. Esto, además del centro principal en Turquía y Siria, ha habido centros secundarios en la India y en la Etiopía, donde se han desarrollado variedades de garbanzos. La llegada a España, a diferencia de otros productos, no fue por los romanos, sino por los cartagineses. Y parece que tuvieron mucho éxito porque los españoles estaban considerados como grandes amantes de garbanzos. De hecho, Tito Livio, que es un historiador romano, dijo que los hispanos comen garbanzos a todas horas. Y, de hecho, el garbanzo tostado y salado tenía el nombre original de Kiko, que actualmente se da al maíz tostado. Las propiedades nutricionales del garbanzo son muy buenas. Es un alimento muy rico en proteínas. Es, a diferencia de la soja y de la cacahuete, bastante bajo en grasas, como la gran parte de las legumbres que vamos a ver en este bloque. Y tiene muchos carbohidratos, con un contenido moderado alto de fibra, del 15%. El garbanzo más común en el mundo es el del tipo desi, que es aproximadamente el 80% de la producción. Y el menos común es el cabuli, que abarca el 20% de diferencia de la producción. El desi es un garbanzo más pequeño, con una cáscara más gruesa, y que para que sea consumido debe separarse la cáscara de la semilla y generalmente se parte por la mitad, generando lo que se llama dal, que en la India se llama a las legumbres partidas por la mitad, que puede ser garbanzos, pero también puede ser lentejas. El paso del desi al cabuli se pensó inicialmente que era una transición única. Sin embargo, se ha visto que ha ocurrido varias veces. En general, lo que ha ocurrido es una pérdida del grosor de la cáscara, cáscara, un cambio de color hacia colores blancos con menos cantidad de taninos y un aumento general de grano. Los garbanzos característicos de España son todos cabuli. Así tenemos el de fuentes a uco, que es una denominación de origen protegida, y peridosillano, que aún no lo es, pero viene reclamándose hace tiempo. Es un cultivo bastante rústico, que resiste bastante bien la sequía y que solo necesita un poco de riego cuando está formándose el fruto. Le gustan suelos de neutros a básicos y el principal productor y el principal consumidor del mundo es la India. La producción del garbanzo, como en general las legumbres, leguminosas, es baja, comparado con, si compramos, por ejemplo, con los cereales, alrededor de 1.000 kilos, pero hay un bastante margen de mejora de la productividad y de hecho en algunos países se produce bastante más de 1.000 kilos por hectárea. Poco hay tan tradicional y tan propenso a los refranes como las lentejas. La lenteja, el Lens culinaris, es la planta minanual, con hojas paripinadas, pero que terminan en un tracillo y que tienen en sus vainas de una a dos semillas. El consumo de las lentejas, al igual que el garbanzo, es un consumo básicamente humano. En sentido, el garbanzo y lenteja se parecen bastante. También se parecen mucho en su origen. También se domesticaron en la misma zona, entre Turquía y Siria, y su domesticación es muy antigua. Es la misma historia. Se han consumido, los humanos la han consumido tradicionalmente, antes de cultivarla, y luego ha habido un cultivo, probablemente, y después una domesticación. Hay restos de hace 11.000 años de lentejas en habitaciones humanas, lo que no está muy claro es si estas lentejas eran o no eran cultivadas. Pero probablemente está, junto con el trigo, la cebada, el garbanzo, el guisante, que veremos después, todas ellas en esos grupos de alimentos que fueron los primeros que se domesticaron. Las que la domesticación implicó una retención de la semilla, como en todas las plantas para poder recolectarlas, que no sea abrisas a la vaina, una sincronización de la producción y también la pérdida de la normancia, para poderla sembrar al año siguiente. Así como un aumento del tamaño. Las lentejas silvestres son pequeñas y las domesticadas son bastante más grandes. Su llegada a Europa fue también bastante rápida. En este caso vino a Europa a través de Europa Central. Pasó al Danubio y del Danubio llegó a Europa Central. Era muy comida en general y en Roma era la lenteja el alimento de la gente más pobre. El perfil alimentario de las lentejas es muy semejante al garbanzo. Son un alimento rico en proteínas, cada cuarta parte de su peso seco, con muy poquita grasa, sól de esporcieto y relativamente rico en carbohidratos, sobre todo en almidones y con fibra, un contenido relativamente alto en fibra. Es además una especie muy diversa. Tenemos las lentejas típicas de España, son de color marronáceo, más o menos oscuro, incluso las verdinas que pueden ser de color verdoso, pero en el mundo hay lentejas muy diferentes. De color negro y redondeados son las lentejas beluga, que parecerían como huevas de caviar. Y la lenteja quizás más exótica y más común en el mundo es la lenteja de color rojo o anaranjado. Esto parece exótico, pero sin embargo hay un pasaje en la Biblia donde hay una persona, Esaú, que es nieto de Abraham y que vende su primogenitura a su hermano gemelo, pero más pequeño que Jacob, a también un plato de lentejas. En ese pasaje hablan del color, del puré, de la comida y hablan de color rojo, lo cual quiere decir que esas lentejas que se consumían entonces eran lentejas de color rojo. La lenteja es un cultivo de invierno que se puede recoger en primavera-verano. Tolerar directamente bien la sequía, pero con un poco de riego funciona bien sin llegar a encharcarse, ya que el encharcamiento es muy negativo para esta especie. El principal productor mundial es Canadá, seguido de la India, y la India es un gran consumidor, y las producciones son de alrededor de 1.500 kilos por hectárea. Como en casi todas las legumbres, hay bastante margen de mejora en las calidades. Por curiosidad, que sepáis que en Castilla y León existen dos denominaciones de origen, las lentejas de la armuña y las lentejas de tierra de campos, que tienen, por tanto, un valor adicional. Estas denominaciones de origen, que mencionaré de vez en cuando, son una forma muy buena de que los productos alcancen un mejor conocimiento por el mercado y también un mayor precio final. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!